¿Qué pasa con el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba? ¿Qué pasa con el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba? Nosotros somos optimistas, pero reiteramos que se han establecido relaciones, se han reestablecido relaciones diplomáticas, pero no se ha normalizado la relación bilateral. Se ha avanzado en el diálogo con la Unión Europea, se han reunido en cinco ocasiones los negociadores cubanos y europeos, se ha avanzado mucho, es un acuerdo que tiene varios capítulos. Hay temas sobre comercio y cooperación en los que estamos más cerca, hay otros en los que tenemos posiciones más discrepantes, más distantes, y ya hemos presentado nuestras posiciones y en esas se discute. ¿Qué pasa con el bloqueo de Estados Unidos? Es nuestra única condición para un diálogo con cualquier país. Así lo hemos manifestado y así hemos logrado el restablecimiento de relaciones con Estados Unidos y esperamos llegar a un acuerdo con la Unión Europea también. Carlos, esta es la tercera visita de un Papa a Cuba en 17 años. Primero Juan Pablo II en el año 1998, el segundo el Papa Benedicto en el año 2012, y este que nos visita ahora, que es un Papa argentino, es un Papa más cercano a nosotros en ese sentido. Pablo, habla nuestro idioma, vamos a decir de verdad, porque habla el castellano, aunque domine muchas lenguas como los otros papas, y el pueblo cubano lo va a recibir con respeto. El pueblo cubano lo va a recibir como somos, un pueblo educado, con cariño, un pueblo disciplinado, que asistirá a sus misas públicas que hará en Cuba, en las tres ciudades que visitará, demostrando que en Cuba impera la total libertad religiosa, la libertad de pensamiento. Así recibiremos un Papa, y debo decir que es un Papa de Maca que ha aparecido con mucha más energía, y que tuvo una participación importante en este proceso entre Cuba y Estados Unidos, motivo adicional para nosotros encontrarlo en Cuba. Nuestro presidente se reunió hace apenas unos meses con él en Roma, tuvieron un encuentro muy fraterno, y este proceso sé que va a recordarlo el pueblo cubano con mucho agrado cuando concluya su visita, que efectivamente se inicia en las próximas horas. Estamos listos para recibirlo, encontrará, como siempre, un pueblo hospitalario, educado y optimista, y esperamos que su gira, su peregrinación, así como los peregrinos que lo acompañen, llegue a Cuba en un momento bueno. Hace años que los mambices cubanos le pidieron a la Iglesia Católica que considerara la Virgen de la Caridad del Cobre como la patrona de Cuba, el santuario donde está la Virgen, que él visitará también. Por lo tanto, somos optimistas con esta visita, una más de un jefe de Estado, una especial de un líder moral, que ha dicho que está en contra de las inequidades existentes en el mundo, que le preocupan los cambios climáticos, temas con los cuales nosotros coincidimos plenamente y que están en nuestra agenda política también. Nos vemos.